Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Yo no sé más nada solo amar y estar contigo Y por más que intento olvidar no lo consigo Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Digo el mundo entero nunca más veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero date en mí un corazón enamorado Te habla siempre así Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida por volverte a ver el mundo entero Solo no sé en mi vida Es un video en mí Estoy muy bien Te lo juro en mi vida